hola bienvenidos una semana más hoy prepararemos un riquísimo brownie con mousse de chocolate y ganache montada comenzamos con la masa para el brownie el primer paso es derretir en el microondas la mantequilla y por otro lado el chocolate entonces vamos a incorporar en dos partes la mantequilla al chocolate mezclando hasta que se incorpore dejamos enfriar la mezcla hasta los 30 grados centígrados mientras tanto batimos los huevos con el azúcar ahora vamos a añadir poco a poco las yemas a la mezcla de chocolate mezclando con unas varillas tamizamos la harina sobre la preparación y mezclamos suavemente con una espátula hasta que la textura sea bien homogénea por último añadimos las nueces y mezclamos para que se repartan de manera uniforme engrasamos con mantequilla un molde como éste o similar rellenamos hasta un poco menos de la mitad con la masa del león ahora vamos a hornear unos 15 minutos a 160 grados centígrados dejamos enfriar dentro del molde ahora preparamos una mousse de chocolate negro como hacemos siempre combinamos las yemas con el azúcar por otro lado hervimos la leche y la vertemos sobre las yemas mezclando con unas varillas cocinamos todo hasta los 82 grados centígrados removiendo constantemente apartamos del fuego y añadimos la gelatina hidratada y escudida removemos bien hasta que se disuelve añadimos la crema inglesa caliente sobre el chocolate troceado vamos removiendo con una espátula hasta que se derrita por completo y nos quede una crema homogénea dejamos enfriar hasta los 30 grados entonces le incorporamos por partes la nata montada en picos suaves mezclamos hasta obtener una textura bien homogénea cuando la tengamos lista introducimos la mousse en una manga pastelera colocamos la mousse sobre el broni llenando el molde hasta el borde alisamos la superficie y guardamos en el congelador ahora vamos a preparar la ganache montada vamos a hervir 80 ml de nata y la vamos a verter sobre el chocolate con leche que ya tenemos derretido así hasta que nos quede una crema homogénea entonces le vamos a añadir los 135 ml de nata que en esta ocasión debe estar muy fría mezclamos con las varillas hasta que nos quede una textura lisa y homogénea si queréis podéis pasar una mini peaver unos segundos tapamos y reservamos un mínimo de 3 horas en la nevera sería genial hacerla el día anterior hacemos también una ganache de chocolate blanco el proceso es lo mismo pero con los ingredientes de la lista desmontamos el pastel que ya está congelado y lo guardamos en la nevera bien frío vamos a preparar unas decoraciones de chocolate negro que ya hemos atemperado correctamente estiramos una parte de chocolate atemperado entre dos hojas de acetato para que nos quede una capa fina cuando el chocolate cristalice parcialmente con el molde que hemos utilizado para el pastel vamos a presionar encima bien fuerte para crear una figura de chocolate igual que el pastel con dos cortapastas diferentes marcamos fuertemente unos cuantos círculos dejamos que el chocolate cristalice completamente ahora vamos a sacar las piezas para luego decorar colocamos la pieza en forma de S sobre el pastel sacamos de la nevera las dos ganache y las batimos por separado unos segundos justo hasta que tengan una textura cremosa con la ayuda de una manga pastelera y una boquilla decoramos así de esta forma hacemos lo mismo con la otra ganache montada y terminamos de decorar con los discos de chocolate espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!